La agrupación matancera Furia Traba se encuentra recolectando firmas para que se trate el proyecto de ley de protección y asistencia a personas en situación de prostitución que presentaron hace ya dos años. En Unlamp TV hablamos con Florencia Guimaraes. El proyecto es un proyecto para la creación de un programa de protección y asistencia a personas que estén en situación de prostitución. Este proyecto nace primero de la necesidad de contar con una herramienta por parte del Estado a la hora de que aquellas personas que se encuentren en situación de prostitución quieran dejar de estarlo. Este proyecto lo que tiene también es que lo pensamos más allá de las travestis, de las mujeres trans o de las mujeres cisgénero, sino que lo pensamos en cualquier persona que esté en situación de prostitución porque sabemos que atraviesa a diversos géneros y que todas las personas tienen derecho a contar con esta herramienta. Para nosotras es muy importante el abordaje en la salud integral, porque es un tema del que poco se habla, de las secuelas que deja haber estado en situación de prostitución, que antes, otro de los puntos tiene que ver con el acceso al trabajo, ¿no? Entonces en este proyecto estamos también pidiendo una especie de cupo para personas que quieran dejar la prostitución, independientemente de lo que ya tenemos que es el cupo laboral travesti trans, porque también estamos pidiendo un acompañamiento económico, ¿no? Mientras la persona puede dejar de estar en esa situación y abordar su salud integral, si es que así lo desea. También estamos exigiendo acceso a la vivienda y ahí también vamos a pedir un cupo de viviendas cuando se hagan planes de viviendas, ya sean federales o del tipo que fuesen, para aquellas personas que ingresen a este programa. El acceso a la educación, ¿verdad? Que es tan importante y fundamental, y que muchas de las personas que terminamos en situación de prostitución, por lo general no hemos terminado nuestros estudios secundarios ni primarios, y en el caso no solamente de las travestis, sino de las mujeres, también es fuertísima esta tasa de no escolarización, ¿verdad? Lo hemos presentado hace dos años, ya más, dos años y pico, quedó medio truncado, digamos, más allá del trabajo que hicimos legislativo, que tampoco nos alcanzó. Fue un proyecto que no contó con una gran cantidad de firmas, que hubo mucha resistencia, y la verdad que es muy triste por parte de diputados y diputadas afirmarlo, porque necesitamos abordar esto con seriedad, necesitamos que este tema también esté en la agenda, no solamente política, sino emocional de la sociedad.